La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una resolución en la que solicita formalmente al vicepresidente Mike Pence y al gabinete que invoquen la enmienda 25 de la Constitución para destituir al presidente saliente Donald Trump contra el que ahora se prepara a impulsar un nuevo juicio político. En una sesión celebrada seis días después de que seguidores de Trump arremetieran contra el Capitolio en Washington, donde murieron cinco personas, los congresistas aprobaron por 223 votos en favor y 205 en contra la iniciativa. En la resolución, los congresistas piden a Pence declarar a Trump incapaz de ejecutar los deberes de su cargo y de ejercer inmediatamente los poderes como presidente en funciones. Sin embargo, la votación se convirtió en un mero trámite ante la negativa del segundo a bordo de la administración Trump a avanzar en esta dirección. Ya Pence había anticipado la votación al difundir horas antes una carta dirigida a la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, en la que advertía de que usar esa enmienda sentaría un terrible precedente y se comprometía a asegurar una transición ordenada del poder. Durante la jornada desde Texas, donde Trump se desplazó para inspeccionar los avances en la construcción del muro en la frontera con México, el presidente había asegurado que hay cero riesgo de que su gabinete lo destituya y calificó la apertura del segundo juicio político en su contra como algo absolutamente ridículo y una continuación de la mayor caza de brujas de la historia de la política.